Siempre Are you ready for this? Yes, I'm ready for this Let's go Veo a través del retrovisor Un par de piernas les doy el amor Boca de sabor, de leche y de menta Que cada vaso y beso de ron Incluye la cuenta El ritmo aumenta Perdez el control, la fiesta es violenta Dame que pienta, no te arrepientas Primas mujeres, pasión que alimenta Rines placeres Ustedes revientan, de pie Levántense, todos de pie Levántense, todos de pie Levántense, todos Suspira, respira Que se nos acaba Ya anda, viva I see me looking at Looking at me Baby, this time you're the pain I'm worth in this way Tengo ganas de bailar con ellas Y mi mano acaricia sus piernas Con un beso tuyo Botamos el duro Dame la aventura Donde me torturas Juras Que yo tengo el don Arriba la fiesta El DJ comienza Las fuertes bebidas Hagamos la mezcla Entra Entra Tenemos para vos La herramienta Definamos los pasos Así más despacio Me gustas Atenta Por favor calienta Eres mi maestra Demo Extra Toda tu pureza Esa mesa Quiere tu presencia I see me looking at Looking at me Baby, this time you're the pain I'm worth in this way There's no silence in the way I see me looking at Looking at me Baby, this time you're the pain I'm worth in this way There's no sign In the place Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!